Soy Julio Signoli de la firma Signoli Hermanos. En esta oportunidad le estamos presentando el tractor Brioso de Pauly. Tractor equipado con motor Cumin electrónico de 215 HP. Transmisión Carraro de 16 velocidades. Sistema hidráulico de última generación con 315 litros de caudal. Además con una nueva cabina de nuevo diseño, más visibilidad y presurizada. Posee un tablero compacto analógico digital de última generación. Estas características, al igual que muchas otras, convierten al Brioso de Pauly por su relación precio-potencia y calidad en el tractor elegido por el campo argentino. ¡Suscríbete al canal!